Cuando llegamos de la escuela, íbamos mirar la tele en Brasil, y sí fue, acompañó toda mi infancia, de los 7 hasta los 15 años, y yo me recuerdo que jugábamos con muchas cosas que víamos en Chapolin, en el Chavo, e intentábamos parecer como ellos, entonces fue muy bueno, estoy muy triste, pero las recordaciones son muy buenas. Es una de las figuras consentidas del público, tanto nacional como internacional, en toda Latinoamérica, pues es un ídolo, y bueno, obviamente en función de eso incluso tenemos esta sala para el Chavo, y tenemos otro más para que la gente se pueda tomar fotografías sin impedir el tránsito por el museo.